¡Comprar mi amor! Muy poco pude yo ahorrar, pero todo te daré No me importa el dinero, no puedes comprarme, no Comprar mi amor, no Nadie de poder jamás Comprar mi amor, no No, 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 no Y si las joyas no te van, qué alegría me darás Pues el amor que vale más Nadie puede amortizar No me importa el dinero, no puedes comprarme, amor Comprar mi amor, no Nadie de poder jamás Comprar mi amor, no No, 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 no Si las joyas no te van, qué alegría me darás Pues el amor que vale más Nadie puede amortizar No me importa el dinero, no puedes comprarme, amor No puedes no, 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 no Comprarme, no, no, no O no, 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 no... payment no me mie ни da inicio No te amo, no, 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 no